De los dichos de mi boca nunca cesarán los tuyos Y lo digo con orgullo que eres todo para mi El motivo de mi canto es solo únicamente tuyo Y si cesara tu gracia ya no tendría que escribir Si te alabara, yo te alabaré Lugar sin igual, rendirme a tus pies Si se postrara, yo me postraré Tu fidelidad, vi cuando clamé Vida, te entrego todo, todo en mi vida Si me digas todos los días Seguro puedo estar pues me guías Tú cuidas de mí Donde quiera que estés Donde quiera que estés Cuando anduve en valle de sombra y de muerte Tú me diste vida, no es cuestión de suerte No hay placer igual al placer de tenerte Cómo no alabarte si ahora puedo verte Cuando trae la angustia Tú me vivificas cuando me señalan Tú me justificas contra mi enemigo Levantas tu mano, me guarda la diestra del dios soberano Cómo no creer, cómo no alabar Cómo no cantar si no hay nadie igual Mientras dura el sol siempre temerán Mientras haya luna está vigente el plan Cómo no creer, cómo no alabar Cómo no cantar si no hay nadie igual Mientras dura el sol siempre temerán Mientras haya luna está vigente el plan Si te alabarán, yo te alabaré Lugar sin igual, rendirme a tus pies Si se postrarán, yo me postraré Tu fidelidad, vi cuando clamé Vida, te entrego todo, todo en mi vida Sin medidas, todos los días Seguro puedo estar pues me guías Cuídase de mí, donde quiera que estés Donde quiera que estés Vida, antes estaba perdida Pero llenas mi vida con tu favor y luz Vida, entonces fuiste mi amigo La verde, el camino, Jesús, me llenaste De los dichos de mi boca nunca cesarán los tuyos Y lo digo con orgullo Que eres todo para mí El motivo de mi canto es solo únicamente tuyo Y si cesara tu gracia Ya no tendría que escribir Lizzy, Garra, Funky La enciclopedia musical La enciclopedia musical LS, Garra, Ho La enciclopedia musical Que eres todo para mí Que eres todo para mí Que eres todo para mí Madrid, por favor Tú eresандo, te entrego T butter Ya no tendría que dando